Hola amigos que tal como están soy yo su amiga Lita ya saben de expotacu tv ¿Qué tal chicos? Bueno les vengo a hacer este pequeño video para platicarles de que se trata los reporteros para expotacu tv Esto no es un trabajo chicos no estamos solicitando gente para contratar porque para empezar y para terminar en expotacu tv no trabajamos O sea somos un equipo de amigos que hacemos estos programas para ustedes ¿Por qué? Porque somos frikis de corazón Porque nos gusta porque esto es lo que nos gusta Entonces no es un trabajo chicos no es nada profesional Nos han estado preguntando a través de las redes sociales que si ¿Cuánto vamos a pagar? No, no se paga chicos no es un trabajo O sea que si puedo mandar mis videos siendo menor de edad Si, si puedes todos pueden participar Lo que estamos buscando en los reporteros es que ustedes hagan cápsulas sobre lo que te gusta, lo que no te gusta Cuáles son los animes que ves, qué recomendaciones de animes nos tienes O qué videojuegos o si lees mangas O incluso si a ti te gusta hacer dibujos puedes hacer por ahí una presentación de cómo haces tus dibujos O puedes hacer también una presentación, si tú haces caricaturas o animaciones en computadora Y te gustaría mostrarlas de hacer una cápsula sobre esto También puedes hacerlo, o sea aquí la imaginación es el límite Entonces no, no estamos buscando un reportero profesional No, cualquiera puede participar Estos van a ser, más que reporteros son como espacios para que tú puedas expresarte Y te unas a nuestra comunidad de ExpotacoTV Y pues obviamente nos todos platiquemos sobre qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta ¿Sale chicos? Bueno, ya les dije, no hay límite de edad para hacer este tipo de cápsulas Pero si tú eres menor de edad, sí necesitamos un permiso firmado de tus padres Para que nosotros podamos transmitir tus videos en lo que es ExpotacoTV Y todas sus filiales como es en el canal de YouTube, como es en el canal de Twitch, como es en la página de Facebook Este, en el Instagram, todo, 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 ya sabes En el WhatsApp también de Expotaco, también vamos por ahí a estar mandando la información Entonces sí necesitamos un permiso firmado de tus papás Si eres menor de edad, de que nosotros podamos usar la imagen Tienes que crear tus propios videos con un mínimo de 2 minutos y un máximo de 5 minutos Así es que bueno, como te dije, la imaginación es el límite Puedes usar marionetas, puedes hacer dibujos, puedes hacer fotografías continuas Lo que tú quieras ¿Qué tema? El que tú quieras Puede ser súper freaky, puedes hablar sobre temas muy técnicos, si tú quieres O puedes hablar de reciclaje, porque a lo mejor a ti te interesa el medio ambiente Y bueno, a todos nos gusta el medio ambiente, ¿verdad? O puedes hablar de los hobbies que te gustan a ti Además de, obviamente, ver anime o de la Expotaco O qué esperas del evento, qué viene No sé, el tema es totalmente libre, chica Las especificaciones técnicas te van a llegar a tu correo Ahorita les explico esa parte Los videos que ustedes nos manden Los vamos a ir escogiendo dependiendo del programa que vayamos a tener Es decir, tú a lo mejor nos mandas un video cada 15 días Que es más o menos lo que esperamos recibir de ustedes Los que quieran participar, o si no, puedes mandar un video cada mes Puedes mandar un video cada cuatro semanas, tres semanas Tú decides, a lo mejor un video cada dos meses O cuando se te ocurra Pero no más allá de un video cada 15 días ¿Por qué? Porque obviamente no eres nada más tú Son muchos los chicos que quieren participar Y nosotros, bueno, en el equipo de Expotaco, de producción de Expotaco TV Verán todos los videos y escogerán los videos que vayan más acorde al tema Del programa que seguirá Y sobre eso se editarán y se transmitirán en nuestros programas de Expotaco TV Así es que chicos, ya saben, tranquilos Si tu cápsula no aparece en el programa que sigue de cuando lo mandaste Probablemente salga en el siguiente programa O en una cápsula diferente O a lo mejor no salga en el programa de Expotaco TV Pero pasemos tu cápsula en el Facebook de Expotaco O en el Instagram de Expotaco TV Así es que estén pendientes, ya saben, Expotaco TV En su Facebook o en el Instagram O en el WhatsApp también No se estresen No se desanimen Yo sé que a lo mejor sea un proceso un poquito lento En lo que también van aprendiendo cómo hacerlo Si se divierten Aquí lo más importante es que te diviertas Por supuesto ¿Cómo llenar los requisitos? No hay requisitos tal cual sobre edad Sobre conocimiento, sobre esto No chicos Lo que importa es que tú te diviertas Como les he dicho Y que hagas las cápsulas Lo único que hay como que de requisitos Son unos requisitos técnicos Pero esos te van a llegar a tu correo electrónico Entonces ¿Cómo te vamos a hacer llegar esta información? Tienes que mandar al correo de ExpotacoTV.com Tu nombre Tu número de teléfono Tu edad Y de qué ciudad Y de qué estado nos estás escribiendo Esto puede ser de cualquier parte del país Incluso puede ser de otros países No importa Eso es lo padre de que nosotros transmitamos Por internet Que no importa de qué parte del mundo seas Es más Si hablas otro idioma También puedes mandarlo No hay problema Se subtitula Y ya Sale chicos Entonces No importa si no eres de Tabasco No importa incluso si no eres de México Si eres de Costa Rica Si eres de Perú Si eres de Argentina Si eres de Canadá O si eres un mexicano viviendo en otro país Vives en Donde tú quieras No importa En África Mándanos tu video Si tú quieres Ya sabes Mínimo dos minutos Máximo cinco Los requisitos Te los vamos a mandar por correo electrónico A expotacutv Arroba gmail.com Ya sabes Manda tu nombre Manda tu edad Mándala Donde vives Tu ciudad y estado No nos mandes la dirección Porque no es necesario Y no queremos entrar en problemas De información personal Entonces Este No nos mandes tu dirección ¿Sale? Este Y por supuesto Un teléfono En el que podamos contactarte Y ahí Entonces Te vamos a contestar Y te vamos a mandar Todos los datos Todos los puntos Muy detallados De Qué es lo que puedes hacer Qué es lo que no puedes hacer Y por supuesto En el momento En el que tú Nos estás mandando Tu video Tu primer video Estás aceptando Que nosotros Como expotacutv La producción Se haga uso De tu imagen En los videos Y los podamos transmitir En cualquier momento Ya sea En nuestros programas De expotacutv En facebook En el twitch En youtube Y en todas nuestras redes sociales Esto es muy importante Por eso Quiero que lean Muy delicadamente Muy Fiacientemente Todo lo que les vamos a mandar ¿Sale chicos? Por último Me preguntaron por ahí Si yo voy a participar En un concurso En la expotacu Puedo Puedo estar En lo de expotacutv Chicos No hay relación Aunque nosotros Llevamos el mismo nombre Expotacutv Es como una hermanita De la expotacu Pero la expotacu Y la expotacutv Son organizaciones Diferentes Chicos Entonces Cuidado por ahí No se confundan Somos hermanitos Vamos de la mano Pero no es lo mismo Entonces Si tu participas En un concurso En la expotacu Pues No tiene nada que ver Puedes tranquilamente Mandar tus cápsulas A la expotacutv Y son Completamente Congruentes Y Bueno Ahora si Por último También Se me estaba olvidando Chicos No estamos buscando Reporteros Para que cubran El evento De expotacu Si tu quieres hacerlo Y quieres crear Tu propia cápsula Del evento Hazlo Pero la verdad Es que no estamos Buscando Únicamente Reporteros Reporteros Para el evento De expotacu O colaboradores Para el evento De expotacu Esto es Como les digo Es muy aparte Lo que buscamos Es que tu Quieras expresarte Y quieras darnos A conocer Lo que tu quieras Contarnos En videos De entre 2 Y 5 minutos Y nosotros Los transmitiremos En los programas De expotacu tv Sale chicos Esto es lo que son Los reporteros De expotacu tv Así es que Vamos a divertirnos Mándanos tus videos Recibe toda la información Y ya sabes Estamos en contacto Cuídate mucho Y ya sabes Escríbenos A expotacu tv Arroba gmail Punto com Mándanos tu información Y te estaremos Respondiendo Lo más pronto posible Cuídense chicos Mánden sus videos Bye bye Expotacu tv Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!